Te viene el fuego de la U Esa zona va a la nación Tu cuerpo salió disparado Hace el terrible bucur Llego de flamenos periados Te viene el fuego de la U Pa' que ya no se me acontará Hasta no me gusta avanzó Y ahora está sospitalizada Te viene el fuego de la U